...y de suión, 30 años de duro exilio, de extranjeros domicilio, que penadas son que cantan, guerrante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, este programa de parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy nos vamos a acercar a una fecha histórica, una fecha que con el solo compartirla con ustedes estamos honrando a la fecha y por supuesto a nuestros valerosos independentistas, mambices de aquella época. Me refiero al grito de Bayre el 24 de febrero de 1895, para algunos la guerra de Martí, para otros la guerra necesaria, en fin, la guerra de independencia. Y para acompañarme en este tema, pues tengo al doctor Emilio Sánchez, profesor, periodista, un hombre, además un gran amigo, debo decirlo en público, al que nos une toda una carrera y un trabajo periodístico de muchos años. Bienvenido a Cuba y su historia, Emilio. ¿Cómo estás? Muchas gracias Alberto por la invitación. Complacido de estar aquí y de compartir contigo una nueva aventura. Sí, así es, así es la historia, pero bueno, en el día de hoy estamos obligados, obligados con satisfacción de recordar la guerra de Martí, a mí me gusta mucho hablar de la guerra de Martí, a otros hablan de la guerra necesaria, en fin, la guerra de independencia. Y para empezar, Emilio, es una guerra que también hay una polémica alrededor de si comienza en Bayre o comienza en otro, el hecho es que comenzó en varios lugares a la vez y por eso para algunos es la guerra el grito de Bayre, no, pero bueno, es la guerra de independencia. Habla un poco de ese acontecimiento que obviamente es importante recordarlo un día como hoy. Sí, bueno, primero que todo hablar de la significación que tiene el 24 de febrero. Creo que se pueden anotar tres cosas fundamentales. Primero, es la continuidad de las guerras anteriores, es decir, de la guerra de los 10 años, de la guerra chiquita, y hay que decir que además de estas guerras hubo otras manifestaciones insurreccionales con atos de levantamiento, expediciones, conspiraciones a lo largo de esa época del 68 hasta que llegamos acá, o sea, hasta que llegamos al 95. En primer lugar eso, la continuidad de la lucha por la independencia, por quitarse de encima el yugo español. La segunda cosa importante en la significación del 24 de febrero es que es el inicio de la guerra, de la última guerra de independencia, es decir, dentro de todas estas guerras es la última, es la guerra definitiva. Comienza el 24 de febrero y termina con la participación, la entrada en la guerra de Estados Unidos, la derrota de la Armada Española en julio de 1898, la firma del cese al fuego en agosto de ese mismo año y luego la firma del Tratado de París en diciembre de ese año, mediante el cual ya España cede sus colonias a Estados Unidos, es decir, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, etc. Y por último, hay que señalar que es la última de las guerras de independencia latinoamericanas o hispanoamericanas que comenzaron a principios del siglo XIX y terminaron sobre los años 30, es decir, han pasado prácticamente 70 años y con Cuba se cierra el periodo del dominio español en la América que además constituyó un trauma psicosocial político en España, otro tema para Cuba y su historia que pudiera abordar en otro momento. Sí, ese tema lo hemos tratado parcialmente con el fusilamiento de las autoridades de medicina, en fin, hay tantas temáticas que giran alrededor de la guerra de independencia y la situación anterior, en fin, tendremos que tratar en este programa algún día el fracaso de la Fernandina, porque esa invasión de haber triunfado la guerra hubiese sido rápida y no lo fue, o sea, y eso no, posiblemente la Fernandina si triunfa no, no se hubiese dado la guerra hispanoamericana, pero bueno, dejamos abierto el tema para otra ocasión. Sin duda, incluso creo que a propósito de la Fernandina pudiéramos pensar en cómo llegamos al 24 de febrero, es decir, cómo se llega al 24 de febrero, bueno, hay que decir que esa no era la fecha inicial concebida en el plan de Gómez y Martín, la fecha inicial del levantamiento era un plan de alzamiento, un plan de levantamiento en Cuba, para el cual se estuvo preparando durante tres años, consumió la preparación de este plan. La primera fecha era noviembre del año 94. Del 94. Año anterior. Bien, del 94. Unos meses antes. Bien, por determinados momentos no estaban las condiciones dadas, bueno, Martí, que era el principal, por lo menos en la área logística, el conductor de la guerra, decidió posponerla. Y la otra fecha que se consideró fue primera quincena de enero del 95. Bueno, ya hablé de que había tres años de preparación. Se había concebido un plan perfecto en su estrategia por Martí y por Gómez. Entonces, a punto ya de consumarse ese plan en esa primera quincena de enero, se descubre, se descubre la conspiración, se viene abajo el plan y entonces no queda más remedio que posponerlo, posponerlo. Ya desde el año 94 había presiones por parte del interior de Cuba de lanzar la guerra y era demasiada la presión. Entonces, bueno, en el exterior, en este caso en Estados Unidos, donde estaba la dirigencia del PRC, se decidió entonces pasar la condición de la guerra al interior de Cuba y que ellos allí decidieran cuál era la fecha. Se le puso un límite. No puede ser antes de la segunda quincena de febrero. Y entonces, en este caso, Juan Gualberto Gómez, que era el jefe de la conspiración a escala nacional, decidió que fuera el 24 de febrero, que caía un domingo, por considerar que era muy favorable en términos de clandestinaje. Es decir, ese domingo empezaban, por cierto, los carnavales en Cuba. Ya desde entonces había carnavales en Cuba. Y entonces decidieron utilizar ese día porque era propicio. La gente se podía mover. Las familias en el campo se movían. Y fue así que se decidió que fuera el 24 de febrero. Y Emilio, hago una pequeña interrupción anecdótica, porque es interesante cómo desde Tampa se emite la guerra en una orden que firman María Rodríguez, los coronales María Rodríguez y Collazo, representación de Máximo Gómez y Martí. Y esa orden va envuelta en un tabaco. Es un elemento anecdótico interesante. Cómo Martí, en fin, o cómo ellos deciden. Además, aprovecho para señalar, no hubiese habido ni Fernandina ni otros planes si no es por el aporte financiero de los tabanqueros de Tampica y de Hueso, que es muy importante. Esencial. Pero a propósito de tu anécdota y de estas medidas, digamos, de inteligencia o de contrainteligencia o de contraespionaje, lo triste del 24 de febrero es que el mando español conocía la fecha del alzamiento. Por eso, ¿qué ocurre el 24 de febrero? ¿Qué ocurre el 24 de febrero? Efectivamente, hubo alzamientos. La historia dice que hay alrededor de 35 alzamientos en todo el país. Pero estuvieron concentrados, sobre todo en Oriente. En el resto del país, ¿qué pasó? El mismo 24 de febrero, caen presos Julio Sanguilí, que había sido designado el jefe de la conspiración para Occidente. Y también José María Aguirre, que era también de los dirigentes, de los líderes de la conspiración en La Habana. El mismo 24 de febrero, en su casa. Días después, cae prisionero Juan Gualberto Gómez, que es el jefe nacional de la conspiración. El hombre clave. El hombre clave. Y cae también prisionero Pedro Betancur, que era jefe de la conspiración, en Matanza. Tanto Gómez como Betancur fueron prisioneros y deportados. Aunque hubo esporádicos levantamientos en Pinar del Río, en Matanza, en Las Villas. Es decir, el mando español los pudo controlar. Y, a fin de cuentas, Pinar del Río, La Habana, Matanza, en Las Villas e incluso Camagüey permanecieron tranquilos. Al punto de que España declara la ley marcial en Puerto Príncipe. En julio. En julio. Es decir, este es el 24 de febrero. Estaba tan tranquila la situación que se vieron obligados a declarar la ley marcial marcial solo en julio. ¿Qué pasó en Oriente? Bueno, en Oriente sí hubo revueltas. Sí hubo, no solamente gritos, como ocurrió en Baire, donde no hubo ningún enfrentamiento militar, sino un pronunciamiento. Pero en otros lugares sí hubo toma de ciudades, toma de poblados. Y combates. Y combates. Eso ocurrió en Oriente. Esas acciones insurreccionales se mantuvieron durante ese tiempo. Piensan que, por ejemplo, Martí y Maceo llegan en abril. Llegan en abril. Es decir, febrero, marzo. Y ahí se produce la mejorana, que es un otro elemento que vamos a tener que tratar por separado, porque viene el gran encontronazo entre Martí y Maceo. Eso es otro tema para un programa especial de Cuba y su historia. Y entonces, otras expediciones también llegan a lo largo del año. Ya en octubre se llevan a cabo los primeros pasos de la invasión de Oriente a Occidente, que es ya meter la guerra en otro cauce mayor, donde crecen las acciones insurreccionales, crecen, digamos, la participación de muchos cubanos en la guerra y se extiende. Bueno, se logra el propósito de extender la guerra a Occidente. Y ya había muerto Martí, que fue otra sorpresa del momento. Y casi un misterio, ¿no? La muerte de Martí. Casi un misterio. Otro tema para Cuba y su historia. Sí, sí. Nada más para... Sí, lo vamos a tratar. Ya lo dijimos al principio. Vamos a, posteriormente, a traer estos temas a los efectos de que Cuba y su historia cumplan su cometido. O sea, el cometido de profundizar en hechos como, por ejemplo, la mejorada es importantísima en la guerra de independencia porque refleja la discrepancia. Y no es malo que haya discrepancia, pero la subo entre Martí y Maceo y muy grave, ¿no? Así es. Mira, en torno al 24 de febrero, tú habías dicho antes que era importante porque, bueno, es el inicio de la guerra de independencia, la guerra necesaria, como otros la catalogan, o la guerra de Martí. Y cabe la pregunta, ¿esta guerra del 95 es la guerra de Martí? Bueno, ahí me sumo a la polémica y te digo que parcialmente. Bueno, lo que pasa es que Martí fue el gran organizador con todos los efectos que haya tenido la organización. El gran pensamiento lo pone Martí con su discurso del 26 de noviembre en Tampa y después el día siguiente, cuando el discurso por el 27 de noviembre de los estudiantes fusilados. O sea, Martí pone un pensamiento que realmente todavía está vigente y, por supuesto, no se ha complementado ese pensamiento. Está pendiente de que Cuba sea libre. Bien, voy a argumentar porque digo que solo parcialmente. La guerra que Martí propone ya en la propia fundación del Partido Revolucionario Cubano y que se concreta en ese plan de alzamiento que él elabora con Gómez, era una guerra que él consideraba que tenía que ser breve y generosa. La guerra del 95 no fue ni breve ni generosa. Precisamente por el fracaso de la Fernandina, que estaba concebida como un plan a efectuarse de manera relámpago, de manera relámpago que en poco tiempo iba a dar lugar a la derrota española porque era un momento crucial. Es decir, había muy pocas fuerzas españolas, cerca de 12 mil soldados nada más, incluso por debajo porque no todos estaban efectivamente realizando acciones militares. Y la guerra que se emprende a partir del 24 de febrero es una guerra de negociación de daños. Es decir, no había dinero, se había perdido el factor sorpresa, se había perdido la simultaneidad. Los jefes mambices llegaron a destiempo, llegaron desarmados. Te pongo un ejemplo nada más. Voy a hacer una interrupción, Emilio. Amigos de Cubis Historia, porque estamos a la mitad del programa, generalmente hacemos esta aclaración para los que han sintonizado tarde. Estamos con el doctor Emilio Sánchez, periodista, escritor, analizando la fecha de hoy, del 24 de febrero, para algunos el grito de Baire, para otros la guerra de Martí. Efectivamente, el fracaso del plan de la Fernandina hace que la guerra no sea corta como Martí y Gómez la tenían planeada, inclusive con la participación de Maceo. Bueno, esta interrupción dejo a Emilio que continúe, porque está en un momento clave de aclaración histórica sobre este fenómeno. Claro, es decir, retomo la idea. Para Martí la guerra debía ser breve y generosa. Y así está en la documentación. No pudo ser. No pudo ser breve ni pudo ser generosa. Breve por lo que ya he dicho. Es decir, ya era imposible acometer una acción relámpago. Se había perdido el factor sorpresa. A partir del fracaso de la Fernandina, España decide adquirir embarcaciones para custodiar las costas cubanas, lo que hace que sea mucho más difícil que las expediciones penetren. Pero lo más importante, si antes de la Fernandina había 12.000 soldados españoles, España, al darse cuenta de lo que se estaba planeando, decide primero mandar a Martínez Campos, que era el militar más famoso, el dueño de la estrategia del Pacto de Sanjón, acompañado de 122.000 soldados. Es decir, la cantidad de soldados que había en Cuba en aquel momento multiplicado por 20. Es decir, se multiplicó por 20 las fuerzas españolas, lo cual hacía muy difícil para los mambices, aún más difícil la guerra. Pero vamos a hablar de la parte de generosidad. ¿En qué se transformó? Por ejemplo, se calcula que al final de la guerra del 95 hubo 170.000 muertos, la décima parte de la población cubana, la décima parte de la población cubana. Hay un autor norteamericano que escribió un libro que se llama Guerra y Genocidio en Cuba en el año 2005. Se llama John Lawrence Stone y dice, la insurrección cubana y la respuesta de España son un cúmulo de horror y genocidio sin precedentes en la historia de América. Bueno, por un lado, ¿por qué digo que también parcialmente? Porque ciertas ideas de Martí no prevalecieron una vez que muere el 19 de mayo. Martí estaba a favor de un equilibrio entre lo militar y lo civil, equilibrio que no se cumplió después de su muerte, a partir del cual toman preponderancia las ideas militaristas y de fuerza. Pero además, toma fuerza la idea de Gómez de tierra arrasada y de guerra sin cuartel. Que Maceo la comparte. Que Maceo la comparte 100% y que lleva a cabo contra los hacendados cubanos, los criollos y contra poblaciones que se ven obligadas a refugiarse en las ciudades españolas. Entonces, fue una catástrofe humana que estoy seguro que Martí no hubiera compartido. Él había manifestado ya sus reservas en torno a un tipo de guerra de esta naturaleza. Su muerte fatalmente impidió que esto se llevara a cabo. Y hay una anécdota muy bonita aquí. Después, voy un poquitico atrás, ¿no? Porque, obviamente, la mejorana es clave para entender esto que el profesor Emilio Sánchez, doctor, está explicando, ¿no? O sea, la guerra necesaria no fue una guerra breve, no fue una guerra justa, fue una guerra, más bien, de mucha violencia, básicamente, por esto que estoy diciendo. Pero Martí le escribe, Martí muere con mucho dolor por el fracaso por la reunión de la mejorana. Y eso él lo dice en su carta a Maceo. Y en su carta a Maceo él lo saluda, lo abraza, pero por dentro está el dolor de saber de que el predominio de los civiles, que Martí lo planteaba con mucha claridad, o sea, los civiles son los que tienen que gobernar y los militares hacerle caso. No fue así y ahí estamos en esta inclusividad que tú estás en estos momentos desarrollando. Tú habías mencionado el manifiesto de Montecristi. Todavía en Montecristi Martí está pidiendo una guerra humana. Está pidiendo una guerra humana y la guerra del 95 digamos que no tomó en cuenta esas ideas que tenía Martí que decía esta guerra no es contra el español, esta guerra es digamos a favor de la igualdad racial, de la justicia social, de respetar a las personas que habían utilizado, que habían asumido una posición neutral. La guerra del 95 no fue así. La guerra del 95 fue una guerra sin cuartel que a fin de cuentas significó la destrucción de la economía de Cuba. La destrucción de la economía de Cuba. Eso es lo que se encuentra en los norteamericanos al llegar allí en el 98. Es decir, un país en bancarrota. Bueno, esto puede lucir muy fuerte Emilio y amigos de Cuba y su historia. Ya en ese momento no era la guerra de Martí. No lo era. Lamentablemente es así. A lo mejor no era posible la guerra de Martí como él lo planteó en el Montecristi. A lo mejor no era posible. Fue decisiones que se tomaron. Pero además una cosa interesante, no solamente las pérdidas humanas, la décima parte de la población cubana que él hubiera podido soñar, ¿no? La pérdida de los mejores hombres. Es decir, ¿quiénes mueren durante la guerra del 95? José Martí, los hermanos Maceo, Serafín Sánchez, Guillermo Moncada había muerto de tuberculosis recién empezada la guerra. Carlos Roloff, es decir, lo mejor de la jefatura mambiza muere. Y tampoco, mira, voy a seguir insistiendo en la guerra de Martí que no fue totalmente una guerra de Martí porque el fin de la guerra en lo que vino después la república y que veremos en próximos programas de Cuba de su historia también confirmó que aquellos mambices que fueron presidentes en los primeros años de la república no tenían nada que ver con Martí con la prédica ética y social. Ya llegaremos ahí con los generales y doctores, ya llegaremos, pero de todas maneras sí, efectivamente, como dice el doctor Emilio Sánchez, mi buen amigo, la guerra del 95 una vez muerto Martí se convierte más bien en la guerra de Maceo y de Máximo Gómez, se convierte en la guerra de los militares y esa es la consecuencia que tú estás poniendo sobre la mesa. No sé si tú quieras referirte a lo mejor no sé cuánto tiempo nos queda para referirnos a... 10 minutos, pero sí. Bueno, podemos referirnos a la Fernandina, por ejemplo, podemos brevemente la Fernandina. Yo había dicho que la Fernandina, el plan de la Fernandina, el plan de alzamiento de Cuba, es decir, la guerra del 95 estaba ligado a la Fernandina y así estaba expuesto por escrito en el plan firmado por Gómez y por Martí. A Gómez le había tocado la parte estratégica y convocar a los jefes militares de las guerras anteriores. Que eso fue un éxito. Totalmente. A Fari fue un éxito. Totalmente. Es decir, todos esos jefes dijeron sí, me alisto. Eso fue un éxito. Y a Martí le tocó la parte más difícil que fue la parte logística. Empezando por la cuestión que tiene que ver con las ideas y la formación de una sensibilidad y de un entusiasmo por la guerra. Martí, a través de sus discursos, a través del periódico Patria, con sus artículos, con sus comentarios, convocó al exilio cubano que estaba disperso en varios lugares y además comido por diferencias, los convocó en una unidad en torno a él y en torno a la idea de que era posible construir un nuevo país. Un nuevo país. Una unidad real. Exactamente. Eso fue otro éxito. Paso previo para pasar al otro que era la recolección de fondos. Sin dinero no era posible la guerra y la prédica de Martí con el entusiasmo que supo insuflar a esos tabaqueros y otros cubanos en las distintas partes de Estados Unidos logró precisamente que los bolsillos de estos cubanos se abrieran ante Martí, ante el PRC que se crea en 1992. Emilio, obligado por el tiempo porque nos quedan tres minutos, ¿cómo cerramos para llegar al punto de la guerra hispanoamericana sin adentrarnos? O sea, ¿cómo terminamos esta historia de violencia de la guerra del 95 que además tiene un factor de mucho valor por parte de nuestros mambices? Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de la guerra? Bueno, de la guerra de independencia que se inicia el 24 de febrero. El costo, una devastación material y en vidas. La pérdida de los mejores hombres que ya mencionamos acá. faltó por mencionar una figura clave que es Flor Crombert. Flor Crombert. Consecuencias de la guerra del 95. Llega un momento, sobre todo en el año 97, en 1297, que hay un equilibrio de fuerza. Los mambices reinan en la parte rural de Cuba y los españoles dominan en la parte urbana. Ni los españoles ganan la guerra, ni los mambices tampoco y tampoco ninguno la pierde. Quien rompe ese equilibrio es la entrada en la guerra de Estados Unidos. Es decir, que una consecuencia de la guerra del 95 es la entrada de Estados Unidos en la guerra que a su vez tiene unas derivaciones que llevan a toda la historia de Cuba hasta el presente. Hasta el presente. Están presentes todavía. Pero hay que decir también que esa guerra de independencia con todos los errores, con todas estas devastaciones, a fin de cuentas, incluso con la participación de Estados Unidos, determinó que el 20 de mayo de 1902 se declarara la independencia de Cuba y tuviéramos un país distinto de España. Emilio, lamentablemente estamos ya en los dos minutos finales. Amigos de Cuba y su historia, hemos querido presentar crudamente lo que fue el grito de Biden, lo que fue la guerra de Martí, la guerra necesaria, que al final no fue la guerra de Martí, pero bueno, fue la guerra de independencia que desembocó o desencadenó después la guerra hispanoamericana y entran los Estados Unidos en la historia de Cuba y se produce la independencia de Cuba con todas las luces y las sombras. Obviamente este tema queda abierto, tenemos que volver a él, obligadamente tenemos que volver a él porque creo que vale la pena en un próximo programa hablar del pensamiento que surge de este esfuerzo de los mambices, de este esfuerzo del grito de baile, de este esfuerzo de la guerra del 95 del 24 de febrero, creo que es un tema que queda inconcluso pero hemos intentado el profesor Emilio Sánchez y el que les habla, Alberto Muller, compartir con ustedes lo que fue la guerra de independencia, lo que representó, cómo perdimos en ese esfuerzo nuestros mejores hombres, o sea, Cuba pierde sus mejores hombres y volveremos, volveremos a este tema obligadamente pero de todas maneras hoy la honra era imprescindible y un programa como este honra a esos hombres que lo dieron todo por Cuba, agradezco mucho al profesor Emilio Sánchez su presencia conmigo en Cuba y su historia y volveremos, volveremos al tema y el tema es inagotable y gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo domingo. Son tres décadas de destierro y de suión 30 años de duro exilio